¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy traemos el tema o la cualidad de la leche materna. Vamos a hablar de qué beneficios tiene, cuándo sí, cuándo no, algunas dudas que tengas y podemos aclarar dándote esta información. Así que espero que te guste. Bueno, la forma más adecuada de proporcionar nutrientes y defensas al bebé es dando leche materna. Dice que la leche materna es primordial en el crecimiento y desarrollo de los bebés, ya que tienen propiedades inmunológicas y nutricionales que no se encuentran en ninguna fórmula para el lacto. Protege a tu bebé. La leche materna ayuda a la generación de anticuerpos, disminuye el riesgo de alergias alimenticias y potencializa el desarrollo cognitivo. Es el mejor alimento para el bebé y no puede imitarse ya que cambia a lo largo del día. Durante el periodo de toma se va modificando. Por ejemplo, la leche del final tiene mayor contenido en grasa. Se adapta a las necesidades nutrimentales del crecimiento del bebé. La Organización Mundial de la Salud, OMS, recomienda la lactancia materna de forma exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. La Organización Mundial de la Salud sugiere que el bebé sea alimentado de forma exclusiva con leche materna desde la primera hora de su nacimiento hasta los 6 meses de vida. A partir de ese momento se inicia la alimentación complementaria con otros líquidos, alimentos adecuados para la edad, continuando con la lactancia hasta los 24 meses de edad o más tiempo. Casos en los que se utilizan las fórmulas para lactantes. La leche materna no está disponible. La madre no puede amamantar. Otra cosa es la lactancia natural no es apropiada. Por ejemplo, cuando la madre está tomando un medicamento contraindicado para la lactancia o cuando es portadora del VIH. La lactancia materna en la primera hora. Dar pecho al recién nacido durante la primera hora de vida se conoce como el inicio temprano de la lactancia materna. Los bebés que inician la lactancia dentro de este periodo tienen una mayor probabilidad de mantenerse en lactancia exclusiva hasta los 6 meses de vida. Cabe decir que la leche materna aporta la energía y los nutrientes necesarios para el correcto desarrollo de un bebé. Bueno, ¿qué tal? Vamos a hablar un poco... Bueno, hablemos más detalladamente de los beneficios de la leche materna. Y en este apartado lo vamos a dividir entre beneficios especiales o exclusivamente para el bebé y para la madre o los padres. Bueno, vamos a empezar con el apartado de los bebés. Primero, reduce el riesgo de muerte. Lactar a un bebé de los de los primeros 6 meses de vida de manera exclusiva puede reducir entre un 55-87% de riesgo de morir en el primer año de vida. Protege contra causas de morbilidad y mortalidad infantil. Protege a los bebés en su primer año de vida contra muerte súbita, enterocolitis, necrosante, diarrea, infecciones respiratorias, de vías altas y bajas y otitis media. Mantiene sano al bebé. Estabiliza la frecuencia cardíaca, respiración y temperatura del bebé. Le reduce el llanto y el estrés y le mejora el sueño. Evita el desarrollo de enfermedades. Protege al bebé de desarrollar sobrepeso u obesidad y otras enfermedades crónicas en etapas posteriores de la vida. Y en este apartado es un beneficio para los padres, la madre y el bebé. Que dice, proporciona beneficios emocionales y el bebé y la madre se benefician emocionalmente y psicológicamente. Crea lazos afectivos, más o menos como el anterior. El contacto piel a piel genera una estimulación afectiva y neurológica en el bebé, además de que promueve el vínculo afectivo con su madre. Ayuda. Bueno, ahora hablaremos de los beneficios para la madre o los padres. Bueno, empezamos. Reduce el riesgo de hemorragia materna en el posparto. También estimula la producción de leche materna. Y puede favorecer a la pérdida de peso durante el posparto. ¿Y por qué digo madre y padre? Porque también entra en el apartado de que reduce gastos médicos. Al mejorar la salud del bebé en el corto y largo plazo, disminuye los gastos en médico. También ayuda a tu economía. Representa ahorros en la familia asociados con el gasto de fórmulas lactantes, las cuales terminan siendo a veces muy costosas. También ayuda a la recobrección de la madre. Favorece a recobrar el tamaño del útero. Reduce el riesgo de enfermedades entre ella, hipertensión, sobrepeso, obesidad, diabetes, cáncer de mama y de ovario, así como depresión, posparto en la madre. Hablemos de las etapas de la leche materna y sus componentes. Número 1. Precalustro. Se produce a partir de la semana 16 del embarazo. Cuando el nacimiento ocurre antes de las 35 semanas de gestación, la leche producida es rica en proteínas, nutrientes total, inmunolumilinas, ácidos grasos, magnesio, hierro, sodio y cloro. Tiene bajas concentraciones de lactosa, ya que en un recién nacido prematuro tiene poca actividad de lactasa enzima para digerirla. Etapa número 2. Calostro. Proporciona todos los nutrientes y líquidos que un recién nacido necesita en los primeros días, así como muchas sustancias para protegerlo contra infecciones. Su volumen varía conforme al bebé succiona y se produce en la cantidad suficiente para cubrir las necesidades del recién nacido, por lo que no es necesario complementar con fórmula para lactantes. Contiene carotenos, tiene más proteínas, vitaminas, liposulibles, lactoferrina, factor de crecimiento lactobalidos y sodio y zinc. Encontramos también menores en cuanto a las grasas, lactosa y las vitaminas hidrosulubles. Por eso esto protege contra infecciones y alergias, ya que transfiere inmunidad pasiva al recién nacido por absorción intestinal de inmunogluidos. Tiene efecto lactantes que ayudan a la expulsión del meconio, primer excremento de los recién nacidos. En la etapa 3 de la lactancia encontramos leche de transicción. Su producción se inicia después del calostro y durante entre 5 y 10 días. Progresivamente se elevan sus concentraciones de lactosa y grasas, disminuyen las proteínas y las vitaminas liposulibles debido a que se disminuye por el incremento en el volumen de producción. Y en la etapa número 4 encontramos la leche madura. Se produce a partir de los 15 días posparto y puede continuar por más de 15 meses. Contiene vitaminas, seminales, proteínas, grasas y carbohidratos, siendo la lactosa el principal. Favorece el desarrollo de la flora intestinal, gracias a las fidofactorías que contienen e impiden el crecimiento de microorganismos patógenos por ser acidificantes. Un dato importante es que contienen agua en un 87%, lo que cubre satisfactoriamente los requerimientos del bebé, aunque circunstancias extremas de calor, por lo que no se requieren líquidos suplementarios. Así que concluimos el video de hoy que fue acerca de la leche materna, espero que les haya gustado, comenten, dejen sus comentarios, algunas dudas y platíquenos que tal les pareció el video y la información.